Mr. Afinque, Willy Rosario Fue por culpa de tu amor Que yo perdí la cabeza Fue por culpa de tu amor Por tu amor y tu belleza Mira donde fui a parar Fui a parar a la pobreza Sin un chavo me quedé vendido Y entregué hasta la maleta Yo fui una víctima en más En tu mundo de coqueta Pero quien por tu belleza Oye mami Quien no pierde la cabeza Fue por culpa de tu amor Que yo perdí la cabeza Fue por culpa de tu amor Por tu amor y tu belleza Vaya, ahora soy Dominga fue por culpa de tu amor Por tu amor y tu belleza Por tu amor y tu belleza Por tu amor y tu belleza Guardé tu tu sucia maleta Por tu amor y tu belleza Con mayores también pesetas Por tu amor y tu belleza No, 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 no ¿Qué va? Por tu amor y tu belleza natuca, será la bandida Conmigo quería jugar Por tu amor y tu belleza Ya yo empeñé hasta la paleta Por favor, bonito, belleza Por favor, bonito, belleza Para poder, para poder, para poder comer Por favor, bonito, belleza Por esa bendita mirada Por favor, bonito, belleza Que me ha dejado sin la paleta Por favor, bonito, belleza Y no, 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 no me vengas para chavarte Por favor, bonito, belleza Dos años pasaron de esas promesas Por favor, bonito, belleza Te dejé construir a la frente Por favor, bonito, belleza Yo no sé qué hacer con esa moranda mujer Por favor, bonito, belleza Cuarto pensión de la trama También la quiere cobrar también Por favor, bonito, belleza Y fue reconocida de mi casa Mira completa Por favor, bonito, belleza Y quiero que me dejas solito y pasando hasta con ganas Por favorito, belleza Por favorito, belleza Por favorito, belleza Por favorito, belleza Yo me lo confesamos a la vida Una casita de ruedas Pero no se acudan que ahora te he curado Y me va a poner esto pero no tiene ahora que yo en el grupo Por favorito, belleza Por favor en tu belleza Por favor en tu belleza Por favor en tu belleza ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Por favor en tu belleza Tengo un trabajo y canto ya muy bien Por favor en tu belleza Y ahora ya supe de a tu hijo como vivo en la pobreza Por favor en tu belleza Y a tu millón está bien pesada Por favor en tu belleza Esa pulanda belleza Por favor en tu belleza Esa mamala, esa mamala Tenía que la cantar de esa Por favor en tu belleza Esa belleza me castigaba Por favor en tu belleza Pero con el tiempo te digo me quedo sin nada Por favor en tu belleza Me llevó la boca, me llevó la boca Me llevó todo por ahí Por favor en tu belleza Esa es la misma y ya no puedo vivir Por favor en tu belleza 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 Cuidado que no te pase a ti Muchas gracias Es la cosa Muy buenas noches